Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos al curso de financiamiento de la seguridad social. Yo soy Iván Darío Arrochabez Urbaga, soy docente en este módulo. Quiero hacerles una presentación del curso previa, en la cual vamos a dar una mirada a los contenidos de la seguridad social. La segunda es el financiamiento de la seguridad social. Tiene una justificación de los objetivos que ustedes tienen, el documento ahí también, para que lo lean. Es como, a modo de resumen, quiero que tengan un conocimiento general macro de lo que son las finanzas del sistema de salud, que es algo que ustedes ya luego en su labor más micro van a lograr profundizar, pues obviamente la mayoría de las personas tenemos un trabajo en el cual estamos en un área más pequeña. Entonces esto es una especie de sobrevuelvo al sistema, de un conocer el sistema, de cómo opera financieramente, y ya en lo pequeño ya en un hospital como se factura, o en un resumen subsidiado, como es la interventoría, es una cuestión un poco, digamos, más del detalle que cada cual en su labor va a lograr. Entonces es como para perfeccionar esa labor, de cada cual tenemos un conocimiento de lo global, que no sea que por ver el árbol se nos pierde el bosque. La metodología que vamos a utilizar es una metodología simple de aprendizaje basada en solución de situaciones. Vamos a tratar de ver mucha casualidad, de hacer una construcción de conocimiento colectiva, donde actúe como orientador, no como docente, no como transmisor, porque igual estamos trabajando en un grupo de personas con un alto nivel de capacitación y que tienen un conocimiento del sistema y de su labor también. Los contenidos, pues uno puede asustar con esta cantidad de contenidos. La idea no es barrer con todos los contenidos. La idea es hacer específicamente un trabajo en algunos de estos contenidos macro, que son los contenidos que están dentro del libro guía, que vamos a mirarlo ahorita, que pueden ustedes descargarlo gratuitamente, dentro del documento guía que les voy a entregar en el curso y que también pueden descargar de esta página, que es un documento muy mal breve, de 76 páginas. Pero aquí vamos a hacer problemas así en determinados aspectos. O sea, ¿qué aspectos nos interesan mucho más dentro de este programa? Nos interesa mucho conocer el sistema de seguridad social y salud, el sistema de riesgos profesionales. Si esta parte del sistema general de participaciones por su componente financiero nos va a hacer necesitar conocer mucho. Vamos a mirar la unidad de pago por capitación con especial detalle y sobre todo la parte que tiene que ver con el equilibrio financiero del sistema. Vamos a mirar mucho los organismos del... Ustedes aquí tienen que ver los integrantes del sistema, los dividimos en cuatro, los de dirección y las y control. Pero lo más importante son los de administración y financiación. Son dos esenciales porque tienen que ver justamente con la organización del sistema. Vamos a mirar el fondo de solidaridad y garantía, muy en detalle, como un taller, las partenitas catastróficos, las entidades administradas de planes de beneficios en cuanto a administradora del sistema y los fondos territoriales de salud. Y en cuanto al cierre como total, como el que se va a englobar, se va a cerrar el trabajo, va a hacer una presentación que se va a hacer en clase presencial y que también tienen el video disponible en la página web, que es sobre las fuentes y flujos de recursos en salud. Es como algún parte de este conocimiento que fuimos construyendo sobre cómo operar el sistema de salud y lograrlo sintetizar en un gráfico, en un cuadro general que nos permita entender la arquitectura financiera del sistema de salud colonial. Para terminar la presentación del programa, entonces pues miremos la evaluación. Vamos a trabajar con algunos talleres de FOSIGA fundamentalmente, 25%, otras entidades dirigidas en los talleres de FOSIGA, 25%, una autoavaluación a cargo de ustedes, 25% cada quien la pone, y un examen final que lo vamos a hacer en el módulo, lo vamos a hacer en la sala de conjunto de la universidad con escogencia múltiple, son unas 60 y tantas preguntas de escogencia múltiple por única respuesta, que va a ser el 25%, basada en el documento guía del examen final. El documento guía es la Organización de la Salud en Colombia, que es extractada del libro guía, que ustedes también tienen el link aquí en la página web. Nos vemos entonces en el curso presencial. Hasta pronto, muchas gracias.